Miren, esperate un momentito, porque yo veo el mundo entero que si Santa Claus, un mes mágico, los duendes, la magia, nosotros también tenemos criaturas mágicas, mitológicas, así que nada, en este mes mágico para el mundo entero, vamos a recordar la magia de Cuba, traba aquí. Les traigo un top 6 de seres fantásticos, mitos y leyendas de Cubita la Bella, número 6. El Guije, aquí en Europa, mira, aquí en Europa están los duendes, los gnomos, los elfos, nosotros en Cubita tenemos al Guije, un negrito chiquitico, pero que es la candela, el diablo encendido, hay varias versiones sobre qué cosa es el Guije, de dónde salió, unos dicen que fue un bandolero de piel negra, que huyendo de las autoridades, se tiró al río Chucudublan y se ahogó, y luego resucitó convertido en un Guije. Otros dicen que es un enano brujo del tiempo de los aborígenes, bueno, hay varias, varias, muchísimas versiones, los Guijes suelen tener el pelo largo, con forma así de drelos a los Bob Marley, Los Guijes andan en cueros, son súper traviesos, son súper juguetones, súper enamorados de las muchachitas, esos son un poquito mirahuecos. Los Guijes, señores, viven en ríos y lagunas y solo salen a la superficie cuando la gente se baña en los días de Semana Santa, cuenta la leyenda. Se cuenta también que para atrapar a un Guije hacen falta 12 personas llamadas Juan que lo invoquen a las 12 de la noche. También lo puedes invocar dándole 12 vueltas a una ceiba a las 12 de la noche, y espérate, hay que tener cuidado porque dicen que ataca, así que prepárate un poquito de azúcar, unos caramelos, unos teticos, algo. Ahora, la parte más pragmática del asunto es que algunos historiadores aseguran que el Guije fue un invento de los españoles para que los niños no se pasaran todo el santo día bañándose en los ríos y en las lagunas. No obstante, viene la parte misteriosa. Hace algunos años se hizo viral, yo me erizo, se hizo viral una foto tirada en las cuevas de Bellamar. Amigos míos, muchos aseguran que en esta foto aparece un Guije, señores. El chisme creció y creció y creció a tal punto que los turistas dejaron de visitar esa cueva y los cubanos, bueno, los cubanos tú sabes, con lo supersticiosos que son, tampoco se acercaban ahí a hacer absolutamente nada. Fíjate tú que en 2014 tuvo que salir el periódico Granma a desmentir todo aquello, diciendo que no, que la foto esa es falsa, eso es mentira, eso es un montaje. No sé, dime tú, dime tú qué opinas. Lo que vemos en esta foto, ¿es un Guije real o no? Número 5. En el número 5 tenemos a la Madre de las Aguas. ¿Qué cosa es esto? Bueno, se trata de un majá gigantesco, señores. Una cosa grande, gorda, como una palma. Tiene cuernos en la cabeza, unas escamas súper duras. Dicen que silba así y que su silbido te produce escalofríos así, pero te congela la columna vertebral. Unos aseguran que la Madre de las Aguas es inofensiva, que no hace nada. Otros dicen que no, que para nada. ¿Quién dijo eso? Dicen que arrasa con todo a su paso, devorando, masticando, triturando de una manera tan fuerte, tan violenta, que forma un remolino enorme que invoca a los rabos de nube. Y los más viejos le dicen emboa. Palabras de origen Bantú que significa majá. Y bueno, la Madre de las Aguas también vive en los ríos, en las lagunas y principalmente en el centro de Cuba. Ríos y lagunas que gracias a ella, gracias a que este ser misterioso o místico está en estas aguas, el agua dicen que tiene poderes curativos. Existen muchísimas leyendas de negros esclavos, de santeros, que iban los Viernes Santos a llevarle comida al río. Dicen que la Madre de las Aguas salía, se pasaba el día con ellos y ellos la veneraban como si fuera Yemayá. Y ahora vamos para el número 4, el Cahueiro. Este está duro, esto es un Cahueiro contra Fidel Castro. Miren esto, a esta criatura la ubican en los montes del oriente de Cuba. Son hombres, señores, que pueden convertirse en casi cualquier animal. El Cahueiro puede convertirse en un puerco, en un chivo, en una vaca, en un majá, en lo que quieran. Para transformarse, se ponen la camisa al revés y rezan una oración. Esto lo hacen, bueno, para robar en las fincas, para escapar de otros hombres. Hay una leyenda muy poderosa de un Cahueiro que luchó contra Fidel Castro. Su nombre, Amancio Mosqueda Fernández. Le decían el Yarey o el Cahueiro. A finales de 1969, Mosqueda y otros antiguos oficiales del ejército rebelde se alzaron en las montañas de Guantánamo. Fidel, imagínate tú, asustado, penco como era, les mandó un batallón entero, una pila de machos por ahí para acá, con de todo, para cazar a estos patriotas. Bueno, los rodearon y casi todos murieron en combate. Amancio Mosqueda Fernández, herido, pudo escapar. Y dicen que sobrevivió unos días gracias a que podía convertirse en varios animales. Pero que bueno, al final, como estaba herido, sus poderes fallaron y acabaron capturándolo. El 7 de diciembre de 1969, lo fusilaron sin llevarlo a juicio. Y ahora vamos para el número 3. El Babu Hal. Tiene su origen en los indios Siboneyes. Para ello se trataba de un espíritu maligno con forma de lagarto gigante que vivía en el estómago de algunos hombres. En el tiempo de los españoles, con miles de esclavos en la isla, el Babu Hal pasó a ser una especie de hombrecito muy chiquitico, 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 o a veces invisible para el amo blanco. Este Babu Hal siempre estaba al lado de los esclavos y los ayudaba en las tareas más duras, más difíciles. También hay otra versión mucho más moderna del Babu Hal. Se trata de un jinete, jinete con unas botas negras que brillan en la oscuridad, espuelas plateadas, su ropa es blanca como un coco, su caballo es negro. Dicen que es un espíritu, señores, un alma en pena que sale a cabalgar de noche por el monte lanzando aullidos que apagan las luces de las velas. Y bueno, en los comentarios díganme ustedes si ustedes, su familiar, su tatarabuelo, su tía, ha visto algún Babu Hal, gente de campo. Díganme por ahí y seguimos. Número 2. El niño del diente largo. Señores, mira, esta historia es muy sencilla, muy simple, pero a mí siempre me ha dado tremendo miedo, tremenda mala impresión. Y bueno, resulta que una noche, una noche de luna llena, iba un guajiro en su caballo. Y de repente para en un río para que el caballo tomara agua porque estaba sediento. ¿Y qué ocurrió, señores, mientras el caballo estaba tomando agua de la nada, así, en el medio de la noche, bajo la luna llena, con aquellos bichitos en el campo que hacen... De pronto, se apareció un niño. Un niño aproximadamente de, no sé, unos 8 años. Estaba un poquito flaco con las costillas afuera, pero más o menos 8 años. Un niño raro. Vamos a estar aquí porque era muy blanco, ¿sabes? Era muy, muy... Ustedes saben que los guajiros tienen la piel tostada por el sol. A veces se les cuartea de tanto sol. Pero este niño no. Este niño era blanco completo, como si fuera albino y con los ojos medio que le brillaban. El guajiro primero se asustó porque dijo, hay una aparición, un fantasma, un aparecido. Pero aquel niño habló rápido con una voz así súper triste y le dijo que, bueno, que él no tenía ni mamá ni papá, que no tenía dónde vivir. El guajiro, al escuchar esto, bueno, dijo, no, este niño lo que está es confundido, perdido, lejos de su casa, seguro lleva tiempo vagando por el monte. Entonces, va y decidió llevarse al niño para buscar a su familia a la mañana siguiente. Coge al niño, lo carga, lo monta en el caballo y de regreso al bohillo va pensando, coño, ¿qué le voy a dar de comida a este muchacho a esta hora de la noche? Y como si el niño entendiera por telepatía o supiera lo que estaba pensando el guajiro, gira el cuello así para arriba así y le dice, señor, señor, por favor, mire mi diente, yo puedo comer, mire mi diente. Y abrió la boca y, señores, el guajiro vio que el niño tenía un diente gigante, un diente grande, gordo, largo, así que le salía de la boca para afuera así. Alto seguido, espantado, el guajiro tiró aquella cosa del caballo rapidísimo y en el aire, señores, en el aire, el niño desapareció. A mí no me crean, pero dicen, dicen en Cuba, en los campos, los mayores, que en las noches de luna llena, el niño del diente largo, casi albino, anda por el monte buscando un guajiro para enseñarle su diente largo. Y así llegamos al número uno, el número uno está fuerte, la luz de Yara. Así es como se le conoce a este fenómeno, la luz de Yara, pero este mito surgió, no en Yara, surgió en Baracoa, en Guantánamo. Luis Victoriano Betancourt, en su texto Luz de Yara, publicado el 10 de octubre de 1875 en La Estrella Solitaria, dice que la luz de Yara son las cenizas del indio Atuey. Cuando los españoles quemaron a Atuey en la hoguera, se dice que una luz misteriosa salió de sus cenizas y que esa luz recorrió noche tras noche todo el oriente de Cuba, señores, durante más de tres siglos, más de 300 años. Pero también la leyenda cuenta que, señores, un buen día, al cabo de 300 y tantos años, de repente la luz iluminó todo Yara, Yara completo. Y el día que ocurrió eso fue un fenómeno loquísimo, fue un 10 de octubre de 1868, el día que comenzó la lucha por la libertad de Cuba, el día que comenzó la guerra de los 10 años. Fíjense si tuvo tanta importancia este evento, esta cosa luminosa ese día, esa noche, ese momento glorioso de la historia de Cuba, que uno de los regimientos más famosos de los mambices en la guerra grande se llamó así, Regimiento Luz de Yara. Pero espérense que aquí no termina la cosa. Dicen que esa luz todavía hoy, todavía hoy recorre las lomas de Baracoa. Alguien que tenga familia en Baracoa, confirmenme esto. Dicen que se ve la luz por las lomas de Baracoa, que es el fantasma del indio Atuey clamando venganza. Porque todavía hoy, señores, Cuba está bajo la bota miserable de los hijos de un español que fue a luchar a Cuba para que la isla siguiera siendo esclava. Y dicen que el fantasma del indio Atuey todavía está muy molesto con los descendientes de ese español que tienen a Cuba hoy esclava. Según los más viejos, hasta que esa familia no se largue del poder, Atuey no va a descansar en paz. Y bueno, piquetón, hasta aquí. Yo espero que les haya gustado todas estas historias, todas estas leyendas, todos estos mitos. Esto es Cuba también. Así que nada, si tú quieres que Cuba se mantenga viva, que exista este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir. Si estás en Facebook, todo esto lleva investigación, horas, nalgas, el histrionismo, el corazón que yo le pongo, la sandunga. Comparte este video, comenta, mira, si te gustó, comenta y hoy sirvió, ¿me entiendes? Para mover los algoritmos y que siga existiendo este tipo de contenidos en las redes. Te mando un besote y hasta la próxima.